Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este pequeño corto tiempo de estudio, de ideas, de preguntas también. Bienvenidos a todos. Eldar, Audrey, María, María, Mayra, perdón, Rili, Zayda, María José. Bienvenidos a todos. Y bueno, hoy un día bastante especial, ¿no? No sé cómo estarán ustedes. Espero que estén muy bien. Digo especial aquí en Bogotá porque básicamente estamos, seguimos con cuarentena y también porque hoy está haciendo mucho frío. Y bueno, realmente es algo, algo muy, muy importante. Bueno, me encanta tenerlos acá. Gracias por estar aquí. Había visto ahorita más personas. De pronto el tema del internet, ¿verdad? Yo sé que para las personas en Venezuela esto es, a veces, difícil el conectarse. Pero quiero que sepan que todas las clases quedan grabadas también. Que todas las clases quedan en mi canal de YouTube. No he subido la del lunes. He tenido bastante trabajo estos días. A Dios gracias, ¿verdad? Pero prometo que hoy dejo lista la del lunes y mañana subo la del día de hoy. ¿Ok? Entonces, mañana viernes, el sábado subo la del día de hoy para que el lunes volvamos a retomar. ¿Ok? Entonces, bueno, quisiera saber quién hoy se va a lanzar al ruedo. Quién hoy va a compartir su emprendimiento, su negocio. Quién hoy está dispuesto a abrir aquí, contarnos cómo va con el curso de marketing digital, en qué ha avanzado. Me gustaría hoy hablar alguna cosa muy importante sobre más de... O sea, es un tema de marketing digital, pero sé que les puede a ustedes servir. ¿Ok? Buenas tardes. Ayer se cayó de internet a mitad de la clase. Bueno, Audrey, si se te cayó, no importa. Tú sabes que eso queda grabado en mi canal de YouTube. Ahí pueden encontrar. Y ayer, en la noche, les envié un correito también para avisarles dónde había quedado. ¿Sí? No sé si a todos les llegó bien el correo. Me gustaría saber, ¿sí? Me gustaría saber si a todos les llegó súper bien ese correo. Bueno... Básicamente, bueno, estoy aquí mirando algo importante, pero bueno, lo que quiero es que ustedes me compartan... Ok, ok. Entonces, bueno, ¿quién se atreve? Voy a abrir aquí algo importante. A ver... Ustedes saben que en el módulo 2, en el módulo 2 del curso de marketing digital, junto con mi socio, amigo Leonel Castro, mentor también, hablamos del marketing de afiliados. ¿Verdad? ¿Alguien sabe? ¿A alguien le interesa saber qué es el marketing de afiliados? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Cómo puedo generar desde el marketing de afiliados una fuente de ingresos? Ahí hablamos de varias plataformas, ¿sí? Ahí hablamos de cosas interesantes. Ahorita, el marketing de afiliados es una de las mejores oportunidades para tener una fuente de ingresos totalmente diferente a la actividad que uno haga. requiere, pues a ver, ¿qué les puedo decir yo? Requiere tiempo, paciencia, ¿sí? Para entenderlo, no es que sea algo supremamente difícil, no lo es, pero hay que hacer un tipo de búsquedas, ¿verdad? saber cuál es el objetivo, tener un, 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 digamos, un, como un, una visión, un camino exacto para hacer marketing de afiliados, ¿sí? Entonces, Audrey dice, sí, me interesa, sí, yo sé que, que son cosas que, que nos interesan realmente, el marketing de afiliados es una gran opción, ¿verdad? Para poder generar, para poder generar una fuente de ingresos. Uno lo puede hacer que sea sistemática, ¿sí? Por ejemplo, es importante, es importante que nosotros, nosotros, pues aprendamos, se me están yendo como las ideas, no sé por qué, aprendamos, estoy buscando aquí algo para, para ustedes, pero aprendamos a generar diferentes fuentes de ingresos, eso es algo importante, ¿sí? Es algo importante porque realmente eso es lo que nos va a permitir, no solo depender de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento, que está muy bien, ¿cierto? Pero, eh, que, eh, básicamente nos ayuda a tener otra fuente de ingresos en el sentido de que, eh, podemos realmente generar, aprender a generar, y el marketing de afili, generar dinero, ¿no? Y el marketing de afiliados, eh, es básicamente vender productos de otras personas, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo, una forma es que alguien te enseñe, ¿no? Y, y digamos que en eso yo he, he ido especializándome en cómo ayudar a las personas para que tengan un negocio por medio del marketing de afiliados. Y el curso de marketing, eh, de, el curso de proyecto Libertad Latina o de marketing, eh, digital, es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad que tú tienes ahí para poder generar, eh, un ingreso, un ingreso adicional a, a lo que haces, ¿ok? Entonces, quiero pedirles aquí un momentico, un, un, un segundito, voy a, voy aquí a responder algo, eh, que me están pidiendo urgente, por favor, eh, perdón, aquí un segundo. Y, ya estoy con ustedes, es que me están pidiendo algo, eh, importante acá. Eh, ok. Entonces, bueno, eh, para ir, eh, digamos que adelantando las ideas. Eh, básicamente, el marketing de afiliados les permite o nos permite a todos, ¿verdad? Eh, aprender a ganar dinero vendiendo productos de otros, ¿sí? Ahora, existen varias plataformas, ¿sí? Que, que ustedes pueden, eh, verificar o mirar, ¿verdad? Para, para allí poderse ustedes darse cuenta de cuáles productos son importantes. Les voy a mostrar aquí en pantalla, eso es, eh, un poco lo que estoy aquí haciendo. Algunas, eh, eh, fuentes de, eh, de información para hacer marketing de afiliados, ¿sí? Algo, eh, interesante, eh, es que esto se ha proliferado, pero te voy a decir una cosa. O sea, como los, nosotros, los consumidores, tenemos más, eh, más contacto con lo que son los productos o los servicios. Y podemos realmente hacer una investigación, mirar si, si, si esto es, eh, es básicamente lo que nos interesa. Si, si el producto realmente, eh, me permite a mí, eh, digamos que ofrecerlo, ¿sí? ¿Cuáles son las ganancias? Sí, hay, hay, digamos que hay dos, eh, dos importantes fuentes de ingreso, ¿verdad? Dos importantes fuentes de, no fuentes de ingreso, perdón. Dos fuentes donde yo puedo, eh, tomar, eh, ideas de productos de otras personas y poderlas yo comercializar. Por supuesto, para esto es importante tener los embudos. ¿Por qué? Porque un embudo es el que te va a permitir primero captar el contacto de esa persona, ¿sí? Porque está mal, por ejemplo, eh, tener un producto y que mandes directamente a la persona al producto, ¿sí? O a que llene el formulario de contactos de la persona directamente que lo está vendiendo. Así lleve algo que es muy importante en el marketing digital y es que te dan un código único para ti, un cookie que se instala tanto en el celular o en el computador de la persona que le da clic al anuncio, ¿sí? Entonces, yo quiero que, que si ustedes tienen alguna pregunta, me lo hagan saber en el chat o abran su, 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 su micrófono, ¿sí? De esto que les estoy hablando, si sienten que les estoy hablando en chino, por favor, eh, a veces me gusta hacer de alguna forma gráficas, eh, para poder explicar bien, eh, este tema, ¿sí? Entonces, eh, eso es básicamente lo que, lo que me gustaría, eh, 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 que ustedes, eh, me, me compartan, ¿ok? Y, 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 y básicamente es parte de lo que quiero hoy compartir. Entonces, voy a abrir aquí, les voy a mostrar otras plataformas. Seguramente ustedes ya las habrán escuchado, eh, sí. Seguramente ustedes ya habrán visto cosas, eh, en estas plataformas, ¿cierto? Eh, básicamente son plataformas donde yo me puedo apalancar, ¿verdad? Eh, para, eh, buscar productos y generar marketing de afiliados, ¿sí? Esto es, esto es muy, muy importante. Entonces, mmm, a ver. Eh, estoy mirando aquí para abrir también el proyecto Libertad Latina y porque quiero mostrarles esas tres opciones, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, eh, no duden en hacerla, por favor. Este, este espacio es para ustedes, importante para que ustedes crezcan, para que de pronto se generen otras ideas de negocio. Eh, básicamente esto es, eh, lo que, lo que yo comparto, ¿sí? De pronto, personas nuevas hoy. Alguien, Rili, Rilel, o Rili, como, no sé cómo decirlo. Eh, creo que es, eh, de las personas nuevas hoy. Eh, Zayda ya la había visto, Sheida también, María José Tapia también la había visto. Entonces, eh, quiero, eh, darle las gracias por estar aquí, ¿ok? Eh, entonces, déjenme aquí, yo entro. Estoy, estoy abriendo aquí algunas cosas importantes. Tres páginas importantes para que ustedes, eh, las puedan conocer. La opción que hay de hacer marketing de afiliados. Ay, perdón. Perdón. Ok. Quiero confirmarse aquí, ya entré. Permítanme un segundo, por favor. Perfecto, entonces, eh, ok, ahí, marketing de afiliados se puede utilizar para aperturar una tienda online. Milber, pues, eh, si tú estás dispuesto a, a, digamos, a compartir una comisión de los productos de tu tienda online, puedes hacer marketing de afiliados para otras personas, que otras personas vendan tus productos, ¿verdad? Y eso te permita pagarles a ellos una comisión por las ventas, ¿sí? Eso es marketing de afiliados, que tú vendes productos de otras personas y te ganas una comisión, ¿ok? Para eso necesitas, eh, una ingeniería dentro de tu página web para crear, eh, cookies únicos que permitan que las personas al registrarse, ¿sí? Tengan un identificador para que los productos, ¿sí? Que se comparten tienen, eh, básicamente un link para compartir que lleva ese identificador para que la plataforma sepa que ese cliente viene de tu parte, y la comisión se la, te la paguen, ¿sí? En ese caso, eh, tendrías que trabajar, eh, fuertemente en eso. No digo que no sea, eh, eh, fácil, pero, por ejemplo, la herramienta de Cartra, ¿sí? Tú puedes poner, eh, eh, crear una, una sesión de, de miembros, ¿sí? Que vendan los productos y te ganes una comisión. Te lo voy a mostrar aquí, no, no tú, sino, sino las personas, ¿no? Se ganen una comisión. Entonces, eh, miren, les quiero mostrar aquí tres plataformas importantes con las que se hace marketing de afiliados. La primera que les quiero mostrar es Hotmart, ¿sí? Eh, ¿qué, qué están haciendo acá? Hoy, eh, están, eh, del 19 al 23 de octubre. Van a hacer un, eh, como un, eh, un taller, unos talleres, ¿sí? Eh, eh, donde van a enseñar sobre estrategias de productos de afiliados, creadores y expertos en Hotmart, que han transformado ideas de personas. Eh, bueno, eso es, ustedes entran a Hotmart, ¿verdad? Y pueden ver todo esto. Del 19 al 20 de octubre, la inscripción es totalmente gratis. Ahí pueden aprender. Por eso les decía que hoy les trae varias sorpresas, ¿sí? Ahí es, eh, están, eh, diciendo que es Hotmart Master, sí, cinco días de aprendizaje. Todo, eh, desde el ordenador al teléfono, intercambio de experiencias, nuevas formas de divulgar un producto y crear ideas para tu negocio, ¿ok? Y ahí, básicamente, Hotmart, en este, en este espacio, está, está, eh, poniendo al servicio de todos, eh, este, esta, esta opción, ¿ok? Si yo voy aquí a Hotmart, a ver si, si, si me deja ir a Hotmart, no Hotmart Master, sino solo Hotmart. Sí, si ustedes lo buscan por Hotmart, básicamente, eh, van a entrar acá, ¿sí? Aquí hay, eh, todos, eh, los, eh, los diferentes productos que ustedes podrían, eh, obtener para poder comercializarlos, ¿sí? Eh, Hotmart es una plataforma, eh, brasilera, pero ya hay presencia en, en, en habla hispana, y, 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 y ya se están lanzando a la habla, eh, anglo, para, eh, poder darle la oportunidad a la mayor cantidad de personas a que puedan hacer marketing de afiliados, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay varios, eh, varios ejemplos, ¿cierto? Varios ejemplos, la idea es que, eh, uno abra una, una, un registro, ¿verdad? Y aprenda a hacerlo. Entonces, aquí hay, por ejemplo, productos de todo tipo de productos, infoproductos, productos físicos, productos de salud, ¿no? Sobre todo estas, estas, eh, plataformas contienen todo esto, ¿ok? Y aquí vas a poder encontrar diferentes tipos de productos que aquí es donde, donde yo les, les, les digo que es de tener paciencia, de buscar, de encontrar un producto, lo que yo les recomiendo, y siempre, eh, ustedes de pronto irán a escuchar que lo más recomendable es que ustedes compren el producto, lo tengan, eh, digamos, eh, lo, lo consuman, lo, sepan cómo es, para que después puedan realmente ofrecerlo, ¿sí? Eh, básicamente, Hotmart es una plataforma en español, aquí hay gente conocida que tiene sus productos ahí, y que uno puede ser un afiliado. Aquí ustedes van a encontrar la parte de afiliados, ahí les van a dar toda la información, ¿sí? Cómo promover productos en internet y hacer un negocio con esto, ¿sí? Eh, hay bastante tema de enseñanza, es, es, esta plataforma es, es bien chévere, eh, algunas cosas he empezado a hacer con ella, ¿sí? Aunque estoy concentrado en otras cosas, eh, más personales, pero, eh, aquí ustedes pueden, eh, encontrar mucha información, ¿ok? Es cuestión de registrarse, eh, y, y entrar, ¿ok? Otra plataforma, eh, son productos en inglés, pero, ClickBand, ¿sí? Eh, es una, es una de las plataformas más antiguas en lo que es marketing de afiliados, y realmente es una plataforma excelente, porque, eh, les va a permitir, eh, básicamente, eh, poder, eh, conocer mucho más, ¿sí? Miren, miren todos los, los, eh, los productos que hay, permítanme un segundo, que aquí me hablaron algo, eh, algo importante, y necesito leerlo. Ok, permítanme un segundo. Entonces, eh, entonces, para seguir, ¿sí? Para, para seguir aquí, estamos viendo todos la, 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 la página, así. Entonces, eh, ClickBand, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, eh, artes y entretenimiento, eh, para ver cosas de televisión, business manager, eh, juegos, ¿sí? Eh, vamos a mirar cualquiera, digamos, vamos a mirar algo de juegos, ¿sí? Eh, esto básicamente es revisar, ¿sí? Eh, sacar un, 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 un registro con ellos, y miren, por ejemplo, eh, bueno, aquí no está, eh, como, como cuánto me, me puedo ganar, ¿sí? Eh, pero hay diferentes, diferentes, eh, opciones para poder generar, eh, un, un negocio de marketing de afiliados. Estas plataformas son muy seguras, estas plataformas te, te pagan a ti la comisión por PayPal, eh, de la misma manera, eh, con Hotmart, ¿sí? Tú puedes obtener, eh, un registro con ellos, y básicamente puedes hacer un propio negocio, ¿sí? Vendiendo, eh, productos de otras personas. Miren, estos productos son de otras personas. Eh, vamos a abrir uno, por supuesto, ahí me lleva a una, a, 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 a comprarlo, ¿verdad? Mire, por ejemplo, este Keto Carp Shifting, o Carp Shifting Keto, ¿sí? Eh, si yo viniera con un, con un código, me mostraría aquí el código, aquí arriba en la URL. Mmm, aquí están vendiendo, pues, directamente, ¿sí? Aquí está la parte de promoción. Por supuesto, ellos también son una plataforma que venden directamente. Si yo entro aquí, no es como, como Amazon, pero en algún momento vimos un webinar de cómo crear un blog para vender por Amazon, ¿no? Y si ustedes no lo han visto en mi página, en mi red social de YouTube, la pueden ver. Eh, ahí yo expliqué cómo tener un blog para vender productos con Amazon. Que Amazon también es una plataforma de afiliados, porque tú puedes vender productos, tener una página web de productos de Amazon, y Amazon se encarga, básicamente, de enviar el producto, de cobrar y de pagarte la comisión. Estas plataformas, como Hotmart y como ClickBank, también te van a ayudar en esto. Y es muy fácil, perdón, es muy fácil porque el soporte es muy bueno, también en Hotmart, el soporte es muy bueno, y simplemente abres una cuenta con ellos y sigues el paso a paso, ¿sí? Acá, pues, no tenemos, digamos, todo el tiempo para poder hacerlo de esa forma, pero sí me interesa, digamos, que comenzar a enseñar esto como oportunidad de negocio para diferentes personas, ¿no? Entonces, ah, bueno, Audrey me dice que se cayó la señal de internet, de pronto ella, no sé si el resto de personas de Venezuela, de pronto sí, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, estas dos plataformas internacionales son muy buenas, ¿sí? Y si tú estás ya, seguramente, estás en el, en el, si estás en el curso de marketing digital, permítame aquí, ¿sí? Eh, permítame, eh. Estoy aquí, es que estoy resolviendo, discúlpenme un segundito, eh, un, un, un problema, pero, ok, aquí estamos en Hotmart, ok. Bueno, y Hotmart y Clickbank, las dos más, eh, para mí, importantes, en, 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 en lo que es, en marketing de afiliados, eh, bueno, de, de, para, para todo, o sea, básicamente, eh, para todo, ¿sí? Para todo lo que nosotros tengamos como ideas, ok. Y aquí nos pueden dar muchas ideas, es simplemente revisar, abrir una cuenta y ir revisando. No tiene ningún costo abrir la cuenta, eh, simplemente es, es hacer bien, bien los pasos, ¿sí? A ver. Eh, listo. Entonces, y la otra, si tú estás en el curso de Proyecto Libertad Latina, ¿verdad? O en el curso de marketing digital, eh, básicamente, acá, en el módulo de marketing de afiliados, en el módulo número tres, lo que hacemos es, básicamente, eh, hablarte aquí un poquito de lo que es el mercado de afiliación, el marketing de afiliados, ahí hablamos de Clickbank, JVSU, Hotmart, Comisión Yucción, y Latin Network Academy, que es el curso. ¿Cómo puedes, eh, tú ganar dinero regalando este curso? ¿Te has preguntado? ¿Ha sido hasta, hasta este link donde dice, gana dinero regalando este curso? Bueno, eh, básicamente, si tú haces parte de esto, eh, y tú, eh, simplemente haces, eh, eh, una afiliación con nosotros, con este producto, de, de, el curso de marketing digital, digamos que no tienes un producto para empezar a comercializar, eh, este es un producto, es un infoproducto totalmente online, ¿sí? Eh, nosotros lo que hacemos es trabajar contigo directamente para enseñarte cómo regalar este curso y empezar a ganar dinero. Las comisiones que se tienen por regalar este curso son del 70%, ¿sí? Si ya has ido acá, a este, a este, a este último botón, ¿cierto? Donde, eh, mi, mi, mi amigo, ¿sí? Leonel te enseña cómo ganar dinero regalando PLL3, ¿sí? Proyecto Libertad Latina 3.0. Eh, ahí, en 20 minutos, él, básicamente, te enseña cómo es la dinámica, ¿sí? ¿Por qué te cuento esto? Porque, mmm, los últimos días, ¿sí? He, he, he recibido, digamos, por, por, por WhatsApp, muchos, eh, mensajes de Leonardo, ¿cómo, cómo hago para ganar dinero? Leonardo, ayúdame a ganar dinero, ¿sí? Y yo te quiero decir algo, o sea, para ganar dinero en Internet hay que, eh, tener un presupuesto y poder invertir, ¿sí? Pero esas inversiones son mínimas en comparación a lo que te puedas ganar, ¿sí? Imagínate, eh, si tú te das cuenta y si es, y si vas a este botón, ¿sí? Te quiero que, eh, que tú lo hagas. Y mira, ahí hay un buen comentario de Marta, eh, por ahora es la única persona que ha dejado un comentario. Pero, eh, si tú vas aquí y te das cuenta que solo pagando 197 dólares, aprendiendo, que lo puedes aprender en 20 días, porque lo que vas a obtener por estar en el curso de Proyecto Libertad Latina, ¿qué es? Vas a tener entrenamientos todos los martes, además, de dos horas, y vas a tener todas las grabaciones donde te enseñamos a hacer, eh, marca personal, donde te enseñamos a hacer embudos, donde te enseñamos a hacer anuncios, estrategias, Facebook Marketing, Google Ads, ¿sí? Todo eso de por vida. Tú solo vas a tener que pagar por única vez 197 dólares. Y, ¿por qué te digo que es rentable? Porque cuando tú logras que alguien, por tu código de afiliado del curso Proyecto Libertad Latina, o del curso de Marketing Digital, compra una afiliación, tú te ganas el 70% de esos 197, ¿sí? Entonces, mira que la inversión inicial, ¿sí? Haciendo bien las cosas, la puedes, eh, eh, hacer un retorno de la inversión en el menor tiempo posible, si haces caso a cada una de las cosas que nosotros te enseñamos, ¿sí? Esto tú entras a una plataforma donde te va a llegar también una, unos, un acceso a una plataforma donde están grabadas clases, eh, te voy a mostrar aquí, déjame, eh, yo te muestro. Aquí. Ok, de vuelta dice, ese Marketing Afiliado se puede utilizar, ok. Eh, déjame mostrarte aquí, eh, cómo regalando este curso de Proyecto Libertad Latina, tú puedes tener ganancias solo invirtiendo una sola vez, eh, 197 dólares, puedes obtener ganancias por más de 140 dólares cada vez que alguien se afilia por tu código de afiliado, ¿sí? Entonces, miren, les voy a mostrar a qué acceden cuando ustedes, eh, tienen acceso a eso. Primero, eh, los derechos de autor, ¿sí? Quiero decirles esto, los derechos de autor, ¿sí? Eh, 100% de las ganancias, realmente es, es el 100% si uno hace bien los números, entrenamientos semanales, ¿sí? Plan de negocio, ¿sí? Y soporte de 24, eh, las 24 horas con respuestas entre 24 a 72 horas, ¿sí? Miren, este curso anteriormente nosotros lo vendíamos por 1,985 dólares. Ese curso al cual ustedes tienen acceso gratuito lo vendíamos por, por ese valor. Permítanme, yo entro y les muestro la plataforma a la cual ustedes pueden tener acceso. Y lo bueno acá, con las otras plataformas, Hotmart y Clickbank, sí, ustedes pueden tener acceso a productos muy buenos, ¿verdad? Muy buenos, pero nadie les va a enseñar cómo es el paso a paso, cómo configurar bien tus redes sociales, cómo hacer embudos que conviertan, cuáles son las estrategias que a nosotros nos han dado resultados y que tú las puedes aplicar haciendo algunos ajustes, ¿verdad? Tienes que tener un dominio diferente, tienes que tener cosas diferentes, pero solo con una pequeña inversión. Y te digo que pequeña porque por este, por regalar solo este curso, muchas personas y alumnos de nosotros se han ganado más de 5,000 dólares, ¿sí? Tengo la, no sé, la, ¿cómo lo digo? Como la satisfacción de conocer a Gabriel, un amigo venezolano, ¿sí? Que regalando este curso y generando afiliados para este curso, logró salir de Venezuela, ¿sí? Vender más de 10,000 dólares mensuales y todavía sigue trabajando, regalando este curso. Y bueno, realmente, Gabriel es una, es una, ¿cómo lo digo yo? Es un testimonio vivo de lo que es ganar con el curso. Entonces, miren, yo les quiero mostrar, aquí van a recibir, cuando se afilian, ¿verdad? Reciben este, este, ingresar a esta plataforma, ¿verdad? Voy a copiar aquí. Y básicamente, ustedes pueden, les voy a mostrar a todo lo que tienen acceso y todos los entrenamientos que ustedes pueden tener. Además de tener acceso a esto, miren, van a tener entrenamientos todos los martes, ¿sí? Y aquí, si yo les muestro aquí, miren, aquí, aquí les va a hablar, miren, por ejemplo, agosto. Empezamos en agosto con esto, septiembre, miren, las cuatro semanas, niveles de afiliados, recursos, ejemplo de embudos, preguntas y respuestas. Lo que fue octubre también, posicionar y ganar dinero con PLL, analizar embudos, espiar embudos, a Weaver cómo se usa, ¿sí? Diferentes plataformas, miren, todos los de diciembre, los 4 de diciembre, hasta el día 24 de diciembre, hicimos un entrenamiento, ¿verdad? Prioridad de herramientas, YouTube para encontrar nichos, preguntas y respuestas. O sea, miren, todo esto, y además les voy a mostrar, para que ustedes se den cuenta, miren, Julio, llevamos esto ya, pero miren que, por ejemplo, aquí les voy a mostrar que Gabriel, después de hacer tanto trabajo con nosotros, realmente se volvió un maestro y para nosotros, miren, él es Gabriel, ¿sí? Él es Gabriel, su testimonio lo tenemos ahí, ¿verdad? Y aquí Gabriel nos enseña, miren, aquí nos enseña y estamos ahí, miren, dando las clases semanalmente, ¿cierto? Aportando preguntas, respuestas, hablamos de temas muy interesantes, miren los temas, ¿cierto? Tráfico orgánico, herramientas de tráfico, hot seat para videos, planificador de contenido en YouTube, bueno, tenemos todo. Entonces, a esto es lo que ustedes pueden recibir cuando se afilian al curso de Proyecto Libertad Latina y por esa afiliación, que es un único pago de por vida, te vamos a enseñar cómo, ¿sí? Cómo realmente puedes obtener a todo esto otros tutoriales, ¿verdad? Otros bonos de conceptos básicos y plan de negocio y todo el tema de entrenamiento para afiliados, ¿ok? Entonces, esto es importante y por eso hoy se los quería traer y comentar, porque me parece importante que de pronto dentro de sus opciones de generar dinero, esté el tema de marketing y afiliados. Hay tres plataformas importantes o dos plataformas importantes, Hotmart y ClickBank, ¿sí? Que está bien, ¿sí? Está bien registrarse y tener la opción de conocer, pero básicamente allá te va a tocar desde cero, ¿ok? No te van a dar un tutorial, nadie te va a poder mentorear, nadie va a poder revisar tus embudos, los títulos, el contenido que vas a generar, nadie te va a decir cuál es el paso a paso. Por eso muchas personas entran al marketing de afiliados y creen que es simplemente promocionar productos. Y sí lo es, pero ahora necesitamos es crear autoridad, confianza, credibilidad. Entonces, eso es parte importante de lo que nosotros hacemos como mentoría en el curso de Proyecto Libertad Latina o el curso de Marketing Digital. Porque cuando tú eres un afiliado, nosotros te vamos a dar todo el apoyo y todo el soporte, ¿sí? Te vamos a decir cuál es el paso a paso, cómo lograrlo, cómo hacer las campañas en Facebook, en YouTube, cuál es, dependiendo de tu estado financiero actual, vamos a crear tu plan de negocio. Te vamos a ayudar en todo este proceso para que tú realmente esa inversión que haces puedes recuperarla en el menor tiempo posible, ¿ok? Y simplemente lo que se hace es regalar un curso, ¿sí? Y llevar a las personas a un entrenamiento. Tú te puedes apalancar de los entrenamientos que yo hago acá, lunes, martes, lunes, jueves y miércoles en mis webinars. Te puedes apalancar de todos los entrenamientos que hace mi mentor, mi socio Leonel, todos los días también a esta hora, a las 12 del día, por su canal de YouTube. Puedes apalancarte de toda la información también que puedes encontrar en mi canal de YouTube. O sea, información y contenido real y aplicable con testimonios que realmente tienen resultados reales, ahí los tienes, ¿sí? Porque te digo algo, o sea, he conocido muchos cursos muy buenos, muy buena educación, muy buen contenido, muy buena información, pero se queda ahí, ¿por qué? Porque no nos sentimos obligados o no tenemos la disciplina de estudiar o de dedicarle el tiempo. Pero cuando alguien te ayuda, ¿sí? Cuando alguien está contigo, cuando tienes la obligación de que a esta hora es la reunión, por ejemplo, como ustedes que están aquí, eso está totalmente gratuito. Por eso yo les agradezco muchísimo, muchísimo que ustedes estén aquí, porque realmente yo digo, estas son personas comprometidas. No juzgo a los que no pueden estar o a los que no entran, porque por alguna u otra razón no es el tiempo para ellos este, ¿no? De las 12 del día, hora de Colombia. De pronto ven los videos después en YouTube. Me doy cuenta porque, digamos, veo las visualizaciones. Pero básicamente, si no te pones a una disciplina, pues realmente no vas a tener la oportunidad de crecer, ¿sí? De crecer, de aplicar, de aprender y realmente tener los resultados. Eso es lo importante. Entonces, nosotros básicamente lo que queremos es poder ayudarte, poder ayudarte, pero no ayudarte simplemente, mira, toma el curso y regálalo y mira a ver cómo ganas. No, te llevamos de la mano, ¿sí? Por eso todos estos entrenamientos, y son entrenamientos de dos horas, pero que, mira, en vez de ponerte a ver una película en las noches, ponte a ver un entrenamiento, ¿sí? Son cosas que yo, por ejemplo, tuve que instalar en mi vida, ¿sí? Tuve que poder hacer esfuerzos para poderlo tener como, básicamente, dentro de lo que son mis hábitos, ¿ok? Ok, Audrey, permíteme aquí. Permíteme aquí, yo estoy mirando aquí para mostrarte cuál es el curso nuevamente, voy a compartir. Ok. Aquí estoy, se me ocurrió otra cosa, pero, entonces, ah, bueno, aquí, Audrey, estaba hablando del curso del proyecto Libertad Latina, ¿sí? Que si tú vas hasta, no te preocupes, si vas hasta el último donde dice gana dinero regalando este curso, aquí en 20 minutos, mi socio Leonel te muestra cómo, cuando vas aquí a la carreta de compra, esto es una sola compra, ¿verdad? Y te ayudamos realmente a que puedas recuperar este dinero que invertiste. Estos simplemente son los derechos de autor y a todo lo que tienes acceso, porque tienes acceso a entrenamientos semanales de dos horas, al plan de negocio, a soporte, ¿sí? Te enseñamos a que tengas el retorno de la inversión 100% de tus ganancias y te llega un acceso a estos, mira estos tutoriales, desde el mes de agosto, ¿sí? Secretos de afiliados que hacer, recursos para afiliados, todos los niveles, ejemplos de embudos, tenemos aquí una cantidad de entrenamientos que hemos hecho semana tras semana, ¿sí? Así como también se pueden apalancar de los entrenamientos que hace Leonel todos los días a las 12 del día, de los entrenamientos que hago yo, perdón, lo siento, de los entrenamientos que hago yo, lunes, miércoles y jueves, de los entrenamientos que hacemos los martes también al tener esto. Entonces, es una buena opción, ¿ok? Es una buena opción que yo quería mostrarles hoy, así como Holtman, ¿sí? Y como Clickbank, pero la diferencia de esto es que Holtman y Clickbank no te van a hacer un acompañamiento, no te van a dar, de pronto te dan un tutorial, pero no te llevan al paso a paso, no te enseñan cada secreto, cada truco ninja, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los píxeles, de la analítica, dónde instalar eso para mirar de dónde proviene el tráfico, cómo hacer campañas asertivas, qué tipo de imágenes se utilizan, cómo hacer un, un buen video, ¿sí? Cómo colocarlo, cuáles son las mejores campañas para atraer tráfico, conversiones o prospectos cualificados por medio de Facebook, de YouTube, ¿ok? ¿Cuáles son los mejores objetivos de campaña para que realmente ese dinero que se invierte, que puede ser desde un dólar diario, traiga la mayor cantidad de contactos, ¿verdad? Todo eso y diferentes cosas que ahí enseñamos. Entonces, hoy les quería hablar de ese segundo tema, me parece importante, es una buena opción, el marketing de afiliados como oportunidad para generar nuevos ingresos o una fuente de ingreso. Y no solo eso, hay otras que te puedo enseñar y que te podemos enseñar si ya estás dentro de ese grupo exclusivo. Es un grupo exclusivo, estamos trabajando con más de 40 personas todos los martes. Y bueno, hay espacio, hay espacio para todos, ¿ok? Entonces, quiero saber si, 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 en esto tienen alguna pregunta, si quieren abrir su micrófono o comentarme por el chat, por favor. Si tienen alguna pregunta. Sí. sobre lo que sea, no importa, no, no, ¿sí? Estoy esperando, esperando, nada. o sea que todo está totalmente claro, ¿sí? Totalmente claro para todos, ¿sí? Quería comentarles hoy este tema de, del marketing de afiliados y además que ustedes lo tienen, lo tienen en, permítanme acá, hay otras, claro, Audrey, estaba hablando también de otras alternativas, que es Hotmart o Clickbank, ¿sí? y aquí en, en, en el curso, ¿verdad? Aquí en, en el módulo 3, pues, básicamente, eh, Leonel te habla también de JVSU, de Comisión Yucción, ¿verdad? De Clickbank, ¿sí? Que son plataformas, ¿sí? Plataformas. Eh, ¿cuál es la diferencia que esas plataformas como Hotmart o como Clickbank? Pues, te muestran el producto y tienes que tener un nivel de experiencia ya para poder vender los productos de ahí en el sentido de que tienes que crear los embudos, tienes que hacer los anuncios, tienes que hacer una inversión, ¿verdad? Tienes que crear las páginas de captura, tienes que, eh, básicamente, si, si, si haces entrenamientos para enseñarles a las personas el producto o el servicio, entonces, lo tienes que hacer tú, eh, y la diferencia con Proyecto Libertad Latina o el curso de marketing digital, si lo regalas, es que te vas a apalancar de mis entrenamientos, de los entrenamientos que, que, que están aquí ya grabados y que se hacen todos los martes, mira, el mes de julio, el último, el 21, ¿cuándo fue? Eh, este, el martes pasado, ¿verdad? Ya vamos a subir el del 28, ¿verdad? Pero miren, yo ahí porque no los tengo, eh, con candadito porque no los, no los he vuelto a ver, ¿sí? O sea, voy acá porque básicamente estoy siendo parte del proceso de enseñanza de estos, de estos cursos, ahí está Leonel, miren, ahí estoy yo, vas a obtener acceso a esto, ¿sí? Y toda la, la, la mentoría personalizada y grupal. Entonces, esa es la opción que, que básicamente tienes al, al, al tener proyecto y regalar el tema del curso de marketing digital o proyecto Libertad Latina, que, que vas a tener una asesoría, una mentoría eh, grupal y personal para crear tus embudos y solo pues lo haces con el, el, el valor y cada vez que las personas eh, a ver, lo haces afiliándote con el valor que está ahí en la, en la carreta de compra. Eh, solo un pago de por vida y cada vez que, y eso te permite, perdón, tener un código único para que cuando tú regales ese, ese curso y alguien realmente que ya tiene el cookie de, eh, tuyo, ¿verdad? Porque te enseñamos cómo crear un link con tu, con tu código de afiliado para que una persona ya sea en el primer mes, al año, a los cinco años, eh, decida, eh, comprar ese producto para regalarlo y ganar dinero con él, ¿sí? Porque cada persona que se afilia con el cookie que, que a ti te damos, eh, tú vas a ganar ciento setenta y seis dólares, el noventa por ciento de lo que vale el curso, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Porque simplemente nos interesa ayudar a la mayor cantidad de personas y de esta manera tú puedes recuperar tu inversión de una manera muy rápida y empezar a ganar, realmente empezar a ganar, tener una fuente de ingresos si automatizas, te enseñamos a automatizar paso a paso el diseño del embudo paso a paso y hasta, eh, que lleguen a los entrenamientos que ya tenemos preestablecidos, los miércoles, los lunes, los martes, bueno, los martes no, porque eso es del grupo de ahí y básicamente tú puedes apalancarte de eso y poder, eh, poder básicamente ganar, ganar dinero de esa forma, ¿sí? y apalancarte, enseñarle a otros, eh, eh, apalancarte, pues, o sea, apalancarte de todo eso, eso es lo que las otras plataformas realmente, eh, no, no, no te, no te permiten, no te dan, ¿ok? Entonces, eh, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, eh, este espacio, pues, me pareció importante hablar sobre el marketing de afiliados, eh, si quieren que, que sea, digamos, más profundo en esto, podemos hacer unas dos o tres clases, mostrar ejemplos, eh, de, de, también de productos que se pueden vender, eh, cómo registrarse, cómo obtener, bueno, hay varias cosas ahí, ¿sí? Eh, pero es un, es un tema interesante para, para poder, eh, comenzar un negocio, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna otra, otra pregunta, si tienen preguntas. o de sus negocios, por favor, o del, 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 del curso, en qué módulo van, ¿sí? Eh, no me gusta estar así solo hablando yo, no es un webinar de los miércoles, sino, quiero que esas clases, o espero que esas clases sean, eh, totalmente interactivas. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, no sé, Milber abrió su micrófono. Milber, ¿nos quieres contar algo? ¿No? ¿Por error? ¿O sí? No, no te, no te, por ahí escuchamos algo, pero no, acércate más. ¿Ahora sí me oye? Ahora sí, sí, sí. Perfecto. Hola, buenas tardes para todos. Un saludo de aquí, desde Venezuela. Y, oye, maravillosa información, Leonardo, la que tú nos aportas, todo, en todas estas clases, un cúmulo de información bien importante, que yo puedo apreciar, ¿verdad? Y, la pregunta que te tengo sería, yo estoy en el módulo 4, del curso, y, no quise seguir avanzando, porque estoy en el momento de adquirir el hosting, yo tengo un hosting, no sé si hacerlo con el de ustedes, el con el que ustedes sugieren, o, o pudiera hacerlo con el que yo tengo, es una de las preguntas, y, oye, nos aportas muchísimas ideas, yo quería utilizar esto, que tú nos estás enseñando, para gestionar redes sociales, reinventándonos, pues, aquí en Venezuela, y, me muestras otra, otra oportunidad de negocio, sumamente importante, también, de mucho valor, y te agradezco por eso, o sea, pero no sé si, si, si adquiriendo el curso, porque yo estaría desde cero, o sea, esto para mí, es reinventarme, ahorita, me gusta mucho el internet, pero, no tengo el manejo, o el dominio, de todo lo que tú me estás enseñando. Claro, te entiendo, eh, mira, eh, en el momento de, de, de adquirir el curso, además de, de todo lo que te he demostrado, sí, eh, vas a tener una mentoría, conmigo, personalizada, sí, porque entendemos que no todas las personas, eh, digamos, vamos, eh, tan adelantados, o, o estamos en diferentes etapas, o nuestra curva de aprendizaje, es totalmente diferente, sí, entonces, eh, primero que todo, va, digamos que, puedes tener la, 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 vas a tener el acceso a las clases los días martes, ¿ok? Pero, de pronto, ahí, eh, en, en alguna otra clase, porque nos ha tocado devolvernos también a, a, con personas a, a contarles desde cero, eh, cómo es, de qué se trata, qué debes hacer, entonces, eh, hay, hay cosas que, que hacemos así, pero, lo importante aquí también, es que, va, vamos a poder tener, digamos que, eh, directamente conmigo, una sesión, también, eh, personalizada, para mirar, dónde estás, ¿sí? Cuál es, digamos, lo que me estás comentando, cuál es tu hosting, revisamos eso, cuál es tu página web, cómo podríamos canalizar todo, para que regalando este curso, empieces a crear lista de contactos, cuáles son las estrategias, ¿sí? y además puedes apalancarte, y te vamos a enseñar cómo apalancarte de todo lo que hacemos nosotros, para que esos contactos que tú estás trayendo realmente, eh, las personas empiecen, eh, a seguir, a entender, y a ver la oportunidad, te cuento algo, o sea, el tema del apalancamiento, es bastante importante, y es muy fuerte, pero las personas, como fuiste tú, el que les presentaste, la oportunidad, el regalo, como tal, las personas siempre van a querer trabajar contigo, entonces, es, es, lo importante aquí, es que vas a aprender, o vamos a transferirte, todo el conocimiento, para que tú lo pongas en práctica, y lo automatices, ¿sí? Lo automatices, eso es lo importante, eh, nosotros ya tenemos cosas automatizadas, que el interés es, 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 poderlo enseñar, para que realmente, más personas se apalanquen, y seamos un grupo cada vez más grande, ¿no? en el sentido de que todas las personas, podamos poner en práctica, el conocimiento aprendido, eh, y, tener una fuente de ingreso, diferente a la actividad, que nosotros estemos haciendo, entonces, eso es uno de los beneficios, ¿no? Primero, eh, que haces parte de un grupo exclusivo, vas a tener transferencia, de todo el conocimiento, tienes una plataforma, donde, donde está, mucho más, eh, información, ¿sí? Que, puede ser que tú digas, bueno, pero, ¿por dónde comienzo? Te voy a decir, ¿cuáles son los videos primero que debes ver? ¿Sí? Y vamos a ir el paso a paso, ¿sí? Como con tareas, o sea, bueno, ya construiste esto, ¿cómo hiciste esto? Seguiste estos pasos, miremos, revisemos, ya listo, pasemos al siguiente paso, ok, listo, lancemos la campaña, ok, tal, y vas a tener mucha información, aquí el tema es disciplina, ¿sí? Disciplina, para que realmente puedas ver resultados, eso es lo importante, en el tema del marketing digital, y generar un modelo de negocio como el marketing de afiliados, además que regalando algo puedes ganar dinero, ¿sí? Enseñando, ayudando a las personas, ¿sí? En algún momento alguien me decía, y con el perdón de ustedes, me decía, claro, me regalas para después venderme, y yo, y realmente yo decía, mira, estás pensando que, que ganar dinero es gratis, y realmente ganar dinero, lleva un esfuerzo, y cuando tú, te comprometes contigo mismo, y empiezas a aprender, y pagas por ese contenido, por esa transferencia, ¿sí? Que te van a dar, y lo pones en práctica, ahí es donde tú dices, realmente lo que yo invertí, no es nada para lo que yo estoy ganando, ¿sí? Y te lo digo porque me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado cuando, cuando tuve, también tuve algún, en algún época de mi vida, esa mentalidad, pero cuando le di la vuelta a esto, lo giré 180 grados, y dije, bueno, si yo invierto 100, y al cabo de, de 12 meses, o 6 meses, me he ganado 1000, ¿vale la pena, haber invertido 100? ¿Vale la pena, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que uno debe aprender, y el marketing digital, te ayuda también, en el tema de mentalidad, ¿ok? Entonces, Milber, espero haber, respondido tu pregunta, y si tienes algo más, pues, no sé, me lo comentas por acá, o lo comentas por WhatsApp, como quieras, y con todo el gusto, te puedo ayudar. ¿Vale? Bueno, entonces, pues, nada, yo creo que, están muy callados, como dice, están demasiado silenciosos, dice Adri, dejémoslo acá, ¿verdad? Creo que es una información importante, cualquier cosa que ustedes, ahí están en el grupo, ahí está mi contacto, escríbanme por WhatsApp, ¿verdad? O, por el medio que ustedes quieran, y básicamente, yo estoy, es para poderles ayudar, ¿sí? Ahí, nos puede dar también, Audrey, un testimonio, yo hablo con ella, ella me manda audios, a veces no los puedo escuchar todos, pero trato como de responderle, y de ayudarle, de guiarla, ella también, digamos, que está desde cero, pero ahí vamos, ¿sí? Vamos paso a paso, ¿sí? Lo importante es hacerlo bien, ¿sí? Y no hacer inversiones que después uno diga, no, pero para qué me metí en esto, si me estoy sacando nada de provecho, ¿sí? Entonces, la manera que yo les puedo ayudar es decirles cómo se hace paso a paso, ¿ok? Dice ahí en el chat, lo certifico, así ha sido, ¿ok? Entonces, bueno, gracias a todos, gracias por estar acá, les mando un abrazo, gracias por estar acá, les prometo que voy a subir la clase del lunes el día de hoy o mañana, y el día sábado subo la clase de hoy sobre marketing de afiliados, una breve explicación de lo que es la oportunidad de negocio de marketing de afiliados. Entonces, que tengan una buena tarde, Dios los bendiga, y bueno, que estén muy bien. Bye, bye. Chao.